La plataforma Alicante Gastronómica Solidaria sigue escribiendo páginas en la historia de la provincia con cifras de récord, casi 300.000 menús servidos, gracias al esfuerzo y la generosidad de más de 1.000 voluntarios y 600 empresas que participan en este importante proyecto. Esta bonita locura que empezamos precisamente por la pandemia, pero que se ha convertido en una realidad. Una realidad que, como todos sabéis, surgió de lo que iba a ser la Feria de Alicante Gastronómica. La Feria de Alicante no se pudo celebrar porque nos confinaron y entonces empezamos a elaborar menús. Y luego hemos ido reinventándonos. A día de hoy, además de dar de comer, lo que estamos haciendo es formar a chavales que están sin empleo y sin formación. Esta iniciativa ha contagiado a profesionales de todos los sectores relacionados con la hostelería y la gastronomía que han puesto en común su esfuerzo para ayudar a los demás durante este año tan complicado. Nos hemos sentido útiles y nos hemos sentido que realmente el tiempo que hemos estado confinados ha sido un tiempo que nos ha servido para conocernos mejor a nosotros mismos y para dar lo mejor de nosotros. Nosotros cada día teníamos que levantarnos. No había nada en la calle. Estaba todo cerrado. Con esas dificultades cogíamos los camiones. Íbamos a recoger productos que muchas empresas, antes de que se caducaran, nos lo donaban. Y hemos visto la calidad y la generosidad que tiene la gente. Incluso ya no solo empresas, personas que lo único que podían dar era de su huerto unas naranjas. Y te lo daban y era lo más preciado que te podían dar. Aunque la pandemia pueda remitir en los próximos meses y poco a poco volvamos a la normalidad, este colectivo se plantea seguir con esta ayuda solidaria, porque siempre hay personas o familias que necesitan un respaldo. El problema de esto es que no puedes parar, porque cuando te adentras y ves la problemática real de las personas que hay en la calle viviendo sin hogar, esto ya venía de antes, ya existía. Lo que es verdad que con la pandemia, de la mano de la pandemia, ya ha venido una crisis económica que lo que ha hecho es todavía potenciarlo más. Entendemos que seguimos siendo útiles y por eso no podemos parar. Alicante Gastronómica Solidaria nace del sector hostelero y de la alimentación de la provincia de Alicante, que comenzó a organizar las ferias de gastronomía en la provincia para dar visibilidad y prestigio a profesionales y productores. Este año se retomará la feria Alicante Gastronómica, para la que ya hay muy buenas expectativas. Vamos a ir con dos pabellones, ya tenemos comercializado casi el 80%, ya estamos empezando a comercializar y casi el 80% de los stands ya están vendidos, o sea, las expectativas son muy buenas. Y la feria se va a celebrar del 24 al 27 de septiembre.